Vamos con dos noticias del Barcelona y vamos a ver primeramente las novedades en la operación Koundé. George Koundé es el gran objetivo del Barcelona para reforzar la defensa, más allá de la llegada de Andrés Christensen, que solo espera la oficialidad del movimiento. El saguero francés ya le ha dicho al Sevilla que quiere marcharse al conjunto a su grana. Ahora el turno es para los dos clubes que deben negociar el dinero por el que el galo se marcharía al Camp Nou. El Sevilla quiere que el Barcelona pague 60 millones de euros para hacerse con George Koundé. Sin embargo, informó Marca, el club culeno está dispuesto a asumir tal desembolso. La activación de las palancas económicas, con la venta del 49,9% de BLM y el 25% de los derechos televisivos, han dado un aire a Barcelona en el aspecto económico, pero no quieren tirar la casa por la ventana. La prioridad del Barcelona es Robert Lewandowski. Por él, sí se van a hacer todos los esfuerzos pertinentes para reforzar una delantera que, hasta enero, se vio muy mermada. El otro gran objetivo, Rafinha, es Bernardo Silva. En el club empiezan a ver plausible que el portugués se recale finalmente en el Can Barça, aunque antes debe salir Frenkie de Jong. Así pues, la opción de Koundé pierde fuelle en la lista, pero el Barça seguirá trabajando para ficharle. Lo único que tiene claro es que no pagará 60 millones de euros. Por tanto, el Barcelona que no está dispuesto a tirar la casa por la ventana por el central francés, vamos a hablar ahora de otro francés que podría tomar el camino contrario a Koundé. Hablamos del mosquito de Ousmane Dembélé y la pugna que hay dentro del club culé por el futuro del francés. Los últimos días de Ousmane Dembélé con el Barça están a curso. A nueve días de que su contrato llegue a su fin, el francés continúa sin aceptar o rechazar la oferta de renovación que colocó el conjunto azulgrana sobre su mesa, lo que hace pensar que su decisión pasa por cambiar de aires a partir de julio. Sin embargo, hay varias declaraciones que hacen pensar que hay pensamientos encontrados dentro y fuera de la entidad con su posible salida. En primer lugar, el atacante fue visto por las calles de Francia y contestó a las preguntas de un aficionado sobre su futuro, afirmando que estaba bien en Barcelona y que se iba a seguir en la disciplina culé. Ahora, una nueva información desvelada por Darío Montero en el chiringuito de jugones, asegura que Xavi Hernández está metiendo mano en la situación contractual del mosquito. Según el periodista, el técnico desea que Dembos siga a como dé lugar. En esta semana ha habido una videollamada entre Xavi, Joan Laporta y Mateo Alemani, donde el entrenador ha querido saber cómo se encontraba la situación de Dembélé. La frase del míster ha sido muy clara. El extremo que quiero para la próxima temporada es Usman Dembélé y hay que agotar todas las opciones para su renovación, habría dicho el de Terraza. Por otra parte, José Álvarez Aya también aportó información sobre el 7, agregando que hay varios ejecutivos en el seno de la institución que no están de acuerdo con que el jugador se mantenga en el equipo. Hay parte de la directiva del Barça que ya no quiere a Dembélé, que apuntó dejando claro que su futuro tiene varios matices. Por un lado, el galo quiere quedarse en Cataluña y Xavi le quiere, mientras que la dirección deportiva tiene sus dudas al respecto. La decisión del extremo pasa por un tema estrictamente económico. Los emolumentos que exige están fuera de la nueva política salarial que está estructurando el club para estabilizar sus finanzas, lo que crea una problemática en las arcas y también en la planificación para incorporar nuevos jugadores. Es por ello que su renovación sería a la baja, pero con muchas variables que aumentarían sus ingresos, algo que su entorno no ve con buenos ojos debido a su buen rendimiento esta campaña. De momento, todo se mantiene encallado y tanto él como su agente están reservando su respuesta hasta el final.